This is the concept, el concepto Quisiera saber si tu promesa sigue en pie Ve y dile a él que yo te hago estremecer Que no hace falta tocarte Que con solo mirarte te hago sentir En un solo segundo Mis sensaciones imposibles te describí Ahora ve y dile a él Que en mi cama le eres infiel Y que todas las noches Tu quisieras repetirlo otra vez Ahora ve y dile a él Que no sabe hacerte sentir mujer Y que cada día que pasa Se aleja más de ser el hombre que un día fue Escucha, me siento a escribir y te pienso Siento que se acaba el tiempo Las noches alargan pintando poemas que quedan extintos, baby Dime cómo puedo hacer para temerte mujer Tú sabes tan bien como yo que prefieres mis besos tocando tu piel Ese cabrón no te quiere por eso me llamas, yo soy tu locura Baby como tú ninguna te llevo a la luna, flow de Maluma Somos dos locos viviendo sin miedo al abismo Que hablen de más Real es el amor que tú y yo sentimos Y es que eso tú no me lo puedes negar Ahora ve y dile a él Que en mi cama le eres infiel Y que todas las noches Tú quisieras repetirlo otra vez Ahora ve y dile a él Que no sabe hacerte sentir mujer Y que cada día que pasa Se aleja más de ser el hombre que un día fue Me pides paciencia y no puedo Seguir jugando este juego Si saltas yo salto recuerdas agarra mi mano No tengas miedo La vida pasa en un instante Ya no regresa de nuevo Si saltas yo salto recuerdas Estamos unidos por lazos de fuego Me matas a ver que aún estando con él Tú piensas en mí Eres infiela sabiendas que las cosas nunca funcionan así Loco por hacerte mía de noche y de día Sé lo que tengo que hacer Deja los miedos a un lado y pipamos juntos sin miedo a perder LIMAGNO BABY DIGIFLOG This is the concept, el concepto We are ready This is the fucking concept DIGIFLOG Ahora vete y dile a él Que en mi cama le eres infiel Y que todas las noches Tú quisieras repetirlo otra vez Ahora vete y dile a él Que no sabe hacerte sentir mujer Y que cada día que pasa Se aleja más de ser el hombre que un día fue DIGIFLOG 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 DIGIFLOG